una buena imaginación sustituye el equipo hola muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo quiero compartir con vosotros que me ha adjudicado este cuchillo y quería compartir con vosotros las impresiones sobre él y sobre pues un poquito la opinión que he sacado después de probarlo me gustaría también este vídeo hacerlo un poco a la inversa a la inversa o igual como hacen los estadounidenses las revisiones que lo primero que hacen es lo prueban y después hablan de él yo ahora mismo me encuentro aquí sobre la mesa pero ya lo he probado entonces voy a tratar de pues dar un poquito mis impresiones las sensaciones que he tenido con él y dar un poco mi opinión al respecto bueno pues como estáis viendo se trata del descon 1 de la factoría descon y qué es manufacturado por j y v que ha hecho un gran trabajo también hay que decirlo no vamos a empezar por la funda la funda una funda tipo cordura no sé si se le podría decir cordura o que a mí me gusta mucho la verdad tengo que decirlo muy ligera pesa muy poquito se hace muy cómoda y es muy bonita también no y qué más os puedo decir aquí tiene un pequeño compartimento para que guardemos un poco lo que queramos yo le voy a yo le voy a meter un trozo de cuerda para hacer para llevar siempre un un trozo de cuerda para hacer fuego por fricción después tiene aquí esto estos ojales no estoy seguro pero creo que es para poner un tecloc se le puede poner aquí un tecloc y te la puedes colocar o por el tal y normalmente o si quieres por un tecloc tiene aquí también en estos rings para poder pasar unas cintas de velcro y amarrarlo como digo este este cuchillo esta funda está destinada al ámbito militar y qué más os puedo decir de la funda bueno lo único la funda lo me gusta mucho de verdad de verdad y la veo muy la veo muy práctica lo único le veo un fallo un pequeño fallo que tengo que decirlo y es que no asegura el cuchillo al cien por cien por cien y es una y es por una tontería porque si diríais no es que es algo que insalvable es algo insuperable pero bien fijaros fijaros qué tontería esto por ejemplo si te lo colocas normal y para estar normal en el campo no pasa nada pero el que se lo coloque de forma invertida tenga que correr con él pues no la verdad que no no se va a salir ni tampoco corres riesgo de cortarte ni nada pero esto es muy incómodo esto tendrían que solucionarlo y digo tendrían que solucionarlo porque es muy fácil sería tan fácil como quitarle aquí a esto que yo lo voy a hacer personalmente lo voy a hacer le voy a quitar este centímetro veis desde un poquito más aquí de la costura para que no se suelte y hasta aquí y con eso conseguiré que la cinta está pues sujete el cuchillo aquí y entonces ya no saldrá fijaros qué tontería no bueno pues ya de la funda poco más puedo decir para gustos colores a mí me encanta la verdad a pesar de eso de ese pequeño defecto que sé que es solucionable a mí me encanta bueno vamos a pasarlo vamos a pasarlo con el cuchillo cuchillo vamos a ver las medidas de 26 centímetros de medida total tiene 12 centímetros y medio de hoja hasta el cabo y el de cabo tiene 13 centímetros y medio bueno 14 si contamos el el poco 14 centímetros como podéis ver tiene un vaciado con cabo el acero el acero es molidio de vanadio el espesor son 4 milímetros y medio el ancho de pala vamos a verlo en su parte mayor son 4 centímetros y medio como podemos ver también es afalcatado y la punta no es que sea una punta muy incisiva o sea para cuestiones de perforaciones o para clavar pues para eso no no tiene un buen diseño la verdad pero eso lo sacrifica para darnos una punta muy resistente una punta verdaderamente resistente que le podemos sacar muchísimo más partido que lo que es trinchar a alguien o pinchar a alguien por ejemplo para clavar en madera si tiene punta más que de sobra que es básicamente donde vamos a clavar después tiene una una gran dactilera en el lomo para cortes para cortes más controlados puedes adelantar el pulgar muchísimo es una dactilera que hace daño la verdad también hay que decirlo si necesitas tener guantes es muy agresiva y bueno hay que decir tiene que siempre hay que trabajar con guantes ¿no? entonces no lo veo un problema que te hagas daño sin guantes no lo veo un problema porque siempre hay que tener guantes luego del cabo del cabo tengo que decir que es una pasada el cabo es una auténtica pasada fijaos tiene mi carta aquí aquí el diseñador no ha escatimado ha puesto mi carta para dos cuchillos como podéis ver y eso lo que hace es que te llene la mano te llene la mano y lo agarras y es una pasada es una pasada el cuchillo en la mano no tiene no tiene nada que ver con otros cuchillos también decir que tiene un diseño muy acertado desde mi punto de vista después de las pruebas que le he hecho ya lo comento en las pruebas como lo podéis ver me repetiré bastante pero es que a medida que lo iba probando no podía ir conteniéndome y no podía ir callándome la boca no es verdad y tenía que ir diciendo cosas aquí como podéis ver la mi carta baja y deja al descubierto lo que es el lomo del cuchillo con lo cual nos permite cuando estamos botoneando nos permite golpear aquí sin facilitarla mi carta y podemos darle perfectamente lo veo muy 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 acertado el diseño y lo veo muy bien pensado la verdad luego la cola de pez excepcional como todos los cuchillos que la traen es excepcional para para darle potencia al macheteo si no yo qué queréis que os diga pero un cuchillo que no tenga una cola de pez para cuestiones de macheteo y para cuestiones contundentes no va a dar buen resultado por mucho que nos amarremos el cordón fiador ni gaitas ni gaitas en vinagre por lo tanto un cuchillo que queramos que queramos decir que le vamos a dar caña y que va a ser algo para trabajo potente tiene que tener este diseño sin duda se comporta muy bien muy bien luego deciros del vaciado con cabo ya vais a ver en el vídeo que lejos de malas experiencias que haya podido tener mucha gente incluido yo que también he tenido alguna mala experiencia con vaciados con cabos pero también hay que decir pues que hay cuchillos que tienen vaciado con cabo y están diseñados para cortar simplemente para trabajos normales de un cuchillo cortar y demás si ya le vamos a empezar a exigir trabajos un poco más más duros pues no lo va a soportar pero ni aunque sea con cabo ni aunque sea plano ni aunque sea convexo lo que hay que tener en cuenta es para que se diseñe el cuchillo este cuchillo aunque tenga el vaciado con cabo ya vais a ver los palos que le pego a continuación lo podréis ver si tenéis un poco de paciencia en este vídeo lo vais a poder ver vais a ver los palos que le pego y como el vaciado aguanta perfectamente porque JV ha hecho un trabajo con el tratamiento térmico impresionante increíble entonces eso facilita que pues que el acero responda ante ese trato duro o ante ese trabajo duro bueno que más os puedo decir la micarta como podéis ver también está hecha con con tela árida pixelada como podéis ver y bueno aquí tiene dos agujeros que son para cordones fiadores y demás para el que le gusta el cordón fiador de atrás adelante hay gente que le gusta por arriba y otra gente que le gusta por abajo en fin eso es un poco lo que puedo decir esto la sangradera está por ejemplo no me gusta mucho pero bueno como es un cuchillo militar pues le da así más aspecto más agresividad no aunque no es un cuchillo precisamente para clavar pero bueno por lo visto como la navaja titán es exactamente igual pues eso se utiliza para abrirla con una mano en la navaja titán esta muesca se utiliza para eso para abrirla y la habrán querido poner aquí pero yo no yo la quitaría del cuchillo en la navaja viene muy bien para abrirla pero de este cuchillo la quitaría la verdad no le veo ningún sentido ahí más que eso el estético el puramente estético y que más os puedo contar así de él que se ha comportado muy bien muy bien que funciona muy bien es multipropósito se puede decir que gracias al vaciado con cabo corta muy bien hace trabajo fino muy bien y soporta muy bien el trabajo duro también bueno pues yo no creo que se me haya olvidado mucho más si se me ha olvidado pues ya lo siento pero esto es un poco lo que yo tenía que decir eso sí que veáis ahora a continuación que veáis el vídeo que viene a continuación y vais a ver el trabajo duro que le pego a este cuchillo y como lo aguanta porque os repito os estoy hablando ahora mismo después de haberlo probado hace días y sigo probándolo y me está encantando es un cuchillo que me encanta me encanta así que rompo una lanza por los vaciados cóncavos que ya he tenido varios y me han respondido bastante bien y he tenido demasiados planos que se me han se me han doblado entonces eso es muy relativo depende del tratamiento térmico y para que este diseña el cuchillo este también os voy a contar una cosa que es muy importante tiene cuatro milímetros y medio de acuerdo pero que ocurre que ocurre que como tiene tres mesas no pero si os dais cuenta como el vaciado no sube hasta el lomo esos cuatro milímetros y medio se mantienen todo el cuchillo lo cual lo hace más resistente porque en los vaciados planos que ocurre que va disminuyendo hacia la punta va decreciendo y de la mitad del cuchillo para adelante no tiene cinco milímetros ya se nota ya muy debilitado y como tiene que venir a cero pues la punta se queda muy fina siempre y son menos resistentes entonces es muy interesante y yo le pido a los cuchillos que los vaciados no suban hasta el lomo que se queden pues igual a un centímetro del lomo o a dos o lo que sea pero que no suban hasta arriba y así mantenemos el espesor de la hoja que es lo interesante porque muchas veces muchos cuchillos tienen te dicen 5 milímetros como tengo yo el mt 5 5 milímetros y 5 milímetros tiene en el cabo una vez que sale del cabo empieza a disminuir ya entonces pues eso es un poco lo que os quiero decir y bueno insisto me ha encantado felicitar a j y v ha hecho un trabajo de manufactura porque yo diría que excelente y bueno al rique descalzo el diseñador también se ha lucido ¿no? se ha lucido fijaos que que máquina de cuchillo ha hecho pues bueno nada seguir viendo el vídeo y veréis el espectáculo la caña que le pego venga hasta ahora ante las pruebas primero vamos a empezar un poco de de cortecino vamos a ver que tal se se desenvuelve esto es madera una madera durísima también tengo que decir es una madera que está seco completamente es una madera muy dura se lo está llevando bien se la lleva perfectamente vamos a ver una musca el ancho de pala penaliza mucho para esto para este tipo de trabajo fino se nota mucho pero el corte es bueno el corte es bueno yo creo que este vaciado me ayuda bastante bueno me ha gustado me ha gustado el ancho de pala penaliza mucho luego la dactilera tampoco te permite apretar mucho estoy sin guantes también hay que tenerlo en cuenta siempre he trabajado con guantes bueno vamos a ver un poco vamos a ver un poco el macheteo sobre esta madera que es muy dura que es un poco este cuchillo en teoría es para lo que se ha hecho para trabajo contundente esto sería lo suyo llevar otra herramienta de corte para trabajo más ligero vamos a ver que tal se comporta con el aceite de corte yo yo sé Muy bien. Se ha comportado muy bien. Ya habéis visto. Es una madera muy dura. Se asegura que es una madera muy dura. Se está cortando unos palitos antes y a la sierra se notaba que le costaba una barbaridad. Porque vamos, se ha comportado muy bien. Vamos a ver ahora un poquito de batoneo. Déjame que prepare la madera. Ahora nos vemos. Bueno, vamos a hacer un poco de batoneo. Dicen que es el fuerte del cuchillo. Para eso se diseñó. Para trabajo contundente. He cogido estos tronquitos que no son muy gordos, pero es una madera muy dura. Y luego para las dimensiones del cuchillo yo creo que va más que de sobra. Vamos allá. Vamos a ver qué tal va. Tiene un diseño muy bueno porque, si os fijáis, si os fijáis aquí, tiene la micarta más bajo que el lomo. Con lo cual, ¿veis? Este diseño es extraordinario. Tiene la micarta más baja que el lomo. Con lo cual se puede golpear aquí sin miedo a dañar la micarta. Fijaos como que bien abre la madera. Si os fijáis lo que os digo, eh. Se le puede dar aquí atrás perfectamente. La madera ya se ve que es una madera muy dura. Estupendo. Estupendo. Va muy bien. Va muy bien, muy bien. ¿Veis que bien abre? Insisto. El diseño, muy a conciencia. Han diseñado este cuchillo muy, muy a conciencia. Tenemos un cabo poderoso que lo agarras y te da seguridad, te da, no sé, te da fuerza. Este cabo, la verdad, me encanta. Me encantan estos diseños. Y luego este otro también es un detalle muy, muy de alguien que lo ha pensado muy bien. Este cuchillo. Porque, claro, todos lo sabemos. Muchas veces aquí no puedes ni machacar y de esta manera ganas un espacio formidable para poder batonear atrás. Bueno, pues ahora ya solo nos queda, digamos, la manera... Yo antes he macheteado, he macheteado y este cuchillo, pues por su tamaño y su peso, tampoco es muy bueno para machetear, aunque se ha visto que ha cumplido. Esto se utilizaría de otra manera. Vamos a verlo. ¿Cómo habría que utilizarlo esto para suplantar un hacha? Vamos a verlo. Esto se usaría así. Y ya está. 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 Y ya está.